Así que yo le pido perdón a el pueblo de Nueva Esparta que nos estaba esperando el sábado. Llegamos muy tarde, casi a las 10 y media, 11 de la noche. Y preferimos quedarnos aquí con la familia, Silvia y yo. Bueno, nos quedamos con todos los hijos, con todos los nietos. Aquí, ayer domingo, recorrimos toda la isla, viendo, supervisando obras con el gobernador. Hoy vamos a anunciar varias obras que ya los recursos los tiene el gobernador. Ya, se los acabo de firmar. Para que avancen todas esas obras. Ayer estuvimos, bueno, paseando un poco, viendo el mar, bañándonos en Pedro González, bañándonos en Manzanillo. ¿Verdad? Pasamos por Playa del Agua. En la noche fuimos al castillo de Pampatar que estaba abandonado. El castillo de Pampatar está abandonado. Yo le he dado la orden al ministro de Cultura y al ministro de Turismo que por la vía de decreto recuperemos el castillo de Pampatar y lo pongamos al servicio del pueblo de Nueva Esparta. Ese es un bien cultural de la patria, de la nación. No de un alcalde vagabundo que lo haya abandonado. No. Vamos a recuperar el castillo de Pampatar para convertirlo en museo histórico de la revolución patria de Venezuela. Porque aquí fue, el pueblo de Nueva Esparta se ganó, se ganó su nombre, Nueva Esparta. Como siempre nos lo explicó el comandante Chávez. Y no puede ser que uno vaya al castillo de Pampatar abandonado. Lo han convertido en una discoteca, lo han abandonado. Es casi un bar. Y allí estuvo nuestra gloriosa Luisa Cáceres Arismendi, presa. Ahí está la celda de Luisa Cáceres Arismendi. Es un castillo modesto que cuidaba esa bahía. Pero tiene mucha historia, mucha historia, mucha historia. Así que yo le dije al gobernador y le di la orden al ministro de Cultura, Fidel Barbarito. Al ministro de Turismo, Andrés Izarra. Vamos a recuperar el castillo de Pampatar como un monumento histórico de la dignidad que necesita el pueblo de Nueva Esparta. Y que se merece el pueblo de Nueva Esparta. ¿Qué les parece? Por allá hay aplausos en el fondo.